Después de 25 años que no me he puesto ningún tinte en el pelo, nada más jena, ¡por fin me decidí a taparme las canas! ¡Acompáñenme! Y ahora sí, voy a llegar aquí ya con mi amiguita, a hacerle mi cambio de look. Bienvenida, dami. Confiaré en ti. Claro que sí. Y pues, vamos a darle. A darle. Ya me tienen aquí sentada. Yo creo que mejor me voy. No, 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 ya estás aquí. Ya. ¿Confiante? Sí, claro que sí. Bueno, vamos a confiar en ella. Yo sé que voy a quedar muy bien. Bellísima. Bellísima. Y pues, ahora sí, ¿eh? Miren. Ahí están las canitas. Véanme antes, porque ahorita ya no me van a conocer. Ahí estuvo, ¿eh? Ahí ya me voy. Ya no quiero. Ya, Irma, ya no te eches atrás. Ya. Silica a sacar los piojos, ¿eh? Sí, qué obo, qué obo. Échale, mija, tú échale con la brocha, que al cabo no pasa nada. Y ahora sí, ve nomás cómo quedé con esos pelos que parezco un garruño, ¿eh? Ahí hasta las arañas se me van a olvidar adentro. Ve nomás. Que uno le arreglan el pelo, uno desembucha todos sus secretos aquí con las estilistas. Mija, no andes sacando cosas que no debes de sacar. ¡Shh! Ahora sí ya se está acercando. ¡Ay, mis pelos! Confío en ti, ¿eh? Todo va a salir bien. Termina de arreglarme. Miren, hasta comidita me regalaron. ¡Ay, qué ricura! Así me quedó. Esta vez lo hice sencillito, que no se mirara así tan exagerado, pero ya me animé. Yo sé que van a decir, ni se le nota nada. Sí se nota, ¿vean? Hasta la pintura que me quedó de acá. Ahora sí, vámonos a casa. ¿Eh? Con pelo de otro color. La verdad sí, me gustó. Mi pelo me quedó, mire, suavecito. ¡Oh, no! Me quedó mi cambio de look, Carla. ¡Amor! ¡Qué! ¡It looks good! ¿Cómo quedó, Amor? You look, um... ¡Younger! ¡Way younger! ¡Más joven! ¿Ah, sí? You look like your sister. ¡Esto es bueno! ¡Carla, ya! ¿You like it? ¡Yes! ¡Ay, señora de las plantas! ¿Cómo me quedó mi look? Mamá, te quedó muy bonito. ¡Sí! ¡Se ve más joven! ¡Se ve más iluminada la cara! ¿Te lo cortaste también, verdad? ¡Sí! No, ya me lo había cortado, nomás me lo... No, mamá, me gusta. ¿Te gusta? Bueno, eso es lo bueno. ¿Te lo arreglaron? ¡Ah! ¿Qué opinas de mi cambio de look? ¿Qué pasó? ¿Por qué, mijo? Soy una más joven. ¿En serio? Sí. ¡Eso, mijo! ¿Cuánto te gustó? ¡Ay, ya! ¿No? ¿Se ve más... motives